La derrota ante Atlas sigue doliendo en chivas y no solo a los aficionados del equipo, sino también a los mismos jugadores. Y es que perder contra el equipo rival vaya que duele. Sin embargo, no todos en el plantel no han tomado de la mejor manera. Unos lo han hecho con inteligencia aceptando la derrota y otros han decidido desquitarse no de la mejor manera, como es el caso de Christian Calderón. Al chicote le faltó madurez para aceptar la derrota. Y en la cuenta de Instagram del futbolista de los rojinegros del Atlas, Edgar Saldívar, Calderón se burló en una publicación del jugador comentando entre risas que al Atlas le faltan 10 títulos para alcanzar a chivas. Pero lo que no esperó el chicote fue la respuesta que recibiría de parte del futbolista de los zorros. Con una burla bastante directa, Saldívar respondió a Calderón, además de que le recordó que él no ha ganado nada desde que llegó a las chivas. Además, le recordó que en su momento chicote se burló de su ex equipo, asegurando que nunca serían campeones. Pero ahora los jugadores de los rojinegros pueden presumir que fueron campeones antes que el futbolista de chivas. A quien no le quedó más remedio que borrar su comentario, pero no dejó de recibir burlas y críticas de parte de aficionados e incluso ex futbolistas del Atlas como Jairo Torres, quien también entró en la polémica. Las burlas hacia Calderón continúan incluso en estos momentos. Y si el futbolista se lleva una lección de esto, esa será que hay que saber ser un buen perdedor. De lo contrario, en tiempos como los que vivimos, las respuestas te pueden acabar. Rayados de Monterrey fracasó al cara en el repechaje, pues con la plantilla que tiene y la inversión que siempre hace el equipo regiomontano, por lo menos esperaba que llegara la liguilla. Es por eso que rumbo al próximo torneo, la directiva de Rayados ya está planeando su plantilla junto a Víctor Manuel Bucetich, destacando que irían por un viejo conocido de la Liga MX. De acuerdo al periodista de 2DN, Diego Armando Medina, el jugador que estaría en la mente de la directiva de Rayados es Jonathan Rodríguez, ex delantero del Cruz Azul, que tras su marcha al fútbol árabe no ha tenido los minutos que él desea, por lo que buscaría su regreso al fútbol mexicano para recuperar su nivel y subirse a la lista final de Diego Alonso con la selección de Uruguay para jugar el Mundial de Qatar. En Monterrey el interés por el uruguayo está puesto, pero esto no quiere decir que el futbolista uruguayo vaya a volver al fútbol mexicano con el equipo. Cabecita es solo una de las posibilidades que maneja el equipo, pero es un hecho que buscarán un delantero que compita con Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen, quien todo indica finalmente se quedará en el equipo regiomontano. ¿A ustedes gambeteros les gustaría el regreso de Jonathan Rodríguez al fútbol mexicano? Donde ya se jugaron los partidos de semifinales fue en la Liga Femenil, por lo que ya tenemos lista la gran final que dará mucho de qué hablar. Juanca tiene todos los detalles. Chivas en la cancha del estadio Akron derrotó 2-0 a Tigres y gracias a la posición en la tabla, el rebaño se instaló en la gran final del fútbol mexicano femenil tras culminar con un empate global a dos goles. Más tarde, Rayaras ganó en su cancha por un marcador de 2-1, pero no les alcanzó para avanzar a la gran final, ya que en el partido de ida las tuzas habían ganado 2-0. Lo que le bastó al equipo hidalguense para instalarse en la gran final. Chivas y Pachuca disputaron la final de la Liga Femenil, llamando la atención que precisamente ambos equipos protagonizaron la primera final en la historia de esta liga hace algunos años. ¿Cuál equipo es su favorito para llevarse el título? Los fracasos que se ha llevado Chivas en los últimos torneos ya tendrán consecuencias, y de acuerdo a diversos reportes, se espera que por lo menos haya 5 bajas en el rebaño además de la de Gudiño. Todos los detalles los tenemos al final de este video. Además, desde Inglaterra informan que Raúl Jiménez podrá salir del Wolverhampton rumbo a otra liga europea. Todo está y más en esta nueva edición de Mexicanotas, así que vamos con las gambetitas de este martes. Diversas fuentes informan que es complicado que Juan Reynoso siga al frente del Cruz Azul el próximo torneo. Así que en la máquina ya buscan a su reemplazo, y de acuerdo al periódico Récord, quien lleva a la delantera para hacerse cargo del equipo es Hugo Sánchez, quien lleva desde el 2012 sin dirigir a ningún equipo. El interés de la América por Israel Reyes es real, tanto así que el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN informó que las Águilas estarían preparando una oferta de hasta 6 millones de dólares por el defensa central del Puebla. Reyes se ha convertido en uno de los mejores defensores mexicanos de la Liga MX a sus 21 años, por lo que las Águilas lo quieren sí o sí en su equipo. La selección mexicana de fútbol dio a conocer la lista de 38 futbolistas que jugarán los partidos de preparación rumbo al Mundial de Qatar, así como los dos partidos de la Nations League. Destaca la ausencia de Irving Lozano, quien será operado del hombro, y la convocatoria de Marcelo Flores. Buenas noticias en el nido. Previo al partido de ida contra Pachuca, los futbolistas Richard Sánchez y Federico Viñas ya se encuentran trabajando al parejo con el resto de sus compañeros, así que hay grandes posibilidades de que ambos futbolistas puedan ser tomados en cuenta por el entrenador para este partido. En conferencia de prensa, previo al partido contra Tigres, Julio Furch aseguró que en el Atlas les gustaría emular lo que ha hecho Tigres en los últimos años dentro del fútbol mexicano, destacando que los felinos fueron el equipo más ganador de la última década, y en Atlas les gustaría acostumbrarse a eso. Sí, ojalá, ojalá, es lo que queremos nosotros, poder lograr eso. Cuando me tocó llegar vi un club que estaba creciendo, y ojalá nos toque vivir esa etapa, ¿no? Es algo lindo. Me imagino Tigres, hace unos años, era uno de los más ganadores de la década, y bueno, ojalá que nosotros podamos seguir en ese camino. Es lo que todo poder creo que quiere lograr, quedarse muchos años en un club y poder pelear siempre los futbolistas. Los Diablos Rojos del Toluca ya anunciaron a Thiago Volpi y Sebastián Saucedo como sus refuerzos para el próximo torneo. Sin embargo, la reportera Diana Mack afirmó que el tercer refuerzo del equipo será Rubén González, quien llegará a cambio de Kevin Castañeda a petición de Nacho Ambriz. Según reportes de ESPN, en Cruz Azul le han ofrecido un nuevo contrato a Sebastián Jurado, quien después de las buenas actuaciones que ha dado con el equipo, estaría cerca de firmar una renovación por cuatro años. Además de que este contrato también llegaría una mejora salarial importante. La selección mexicana ya habría amarrado un partido amistoso en contra de Brasil para el mes de septiembre, según informa el periodista Gibran Araije. El tris se medirá ante su similar de Brasil como partido de preparación para encarar el Mundial de Fútbol a finales de año. Desafortunadamente, después de su fractura en el cráneo, el delantero mexicano Raúl Jiménez no ha podido ser el mismo que le vimos en otras temporadas y no ha podido recuperar el gran nivel que llegó a tener, por lo que desde Inglaterra aseguran el 9 de la selección mexicana de fútbol podría salir de los Wolves para la próxima temporada. De acuerdo a información del insider Alex Krug de Talksport, Wolverhampton está abierto a escuchar ofertas por Raúl Jiménez. Esto debido a que ya tienen en mente contratar al delantero Iván Toni, quien actualmente juega en el Brentford. La fuente citada afirma que incluso la directiva de los Wolves está dispuesta a bajar sus pretensiones económicas para darle salida a Raúl Jiménez, llegando a aceptar hasta 15 millones de libras. De acuerdo a lo informado, desde España hay interés por el futbolista mexicano. Sin embargo, no se mencionó qué equipo de la Liga Española está tras los pasos del delantero mexicano. ¿Será el final de la era de Jiménez en la Premier League? En Chivas saben que es momento de cambiar las cosas. Los constantes fracasos que vive el rebaño ya no son bien vistos por nadie. Así que además del tema para elegir el nuevo director técnico del equipo o la continuidad de Ricardo Cadena, en el rebaño también ya están pensando en el armado de la plantilla para el próximo torneo, destacando sobre todo las bajas que podría llegar a tener el rebaño. El periodista León Iturbide detalló que hay por lo menos seis futbolistas que abandonarán al equipo, resaltando por supuesto a la de Raúl Gudiño, que ya está confirmada. Pero quien también parece ha cumplido su ciclo con Chivas es Jesús El Chapo Sánchez, futbolista quien saldría del rebaño tras 12 años en el equipo. Dos futbolistas más que se unirían a la lista de bajas serían César Huerta y Eduardo Torres. En el caso de este último hay que recordar que estaría siendo negociado con Rayados de Monterrey en un intercambio de futbolistas a petición de Víctor Manuel Bucetich. Con Huerta la realidad es que el chino ha dejado mucho que desear en su nivel, así que está en la puerta de salida del rebaño. Por último, dos bajas llegarían al equipo con los nombres de Jesús Molina y Antonio Briseño. En el caso de Molina, el jugador termina su contrato en diciembre de este año, por lo que difícilmente le ofrecerán una renovación de contrato. Briseño por otra parte ha quedado a deber y dejó de ser un jugador habitual en el rebaño. Además, sus constantes rosas con demás jugadores lo ponen como uno de los jugadores que saldrían del equipo. Aunado a estas seis bajas que tendría el rebaño, el periodista Jesús Bernal ha informado que en el equipo hay interés de contratar al futbolista Alan Mosso. Además, el nombre de Brian García del Necaxa también ha comenzado a sonar. Veremos qué le depara a Chivas en el mercado de pases, pero es un hecho que las cosas deben cambiar en el equipo más popular del fútbol mexicano. Se acercan los partidos de semifinales, así que cuéntenos en los comentarios qué planes tienen para este miércoles y jueves para ver los partidos de ida. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Yo me despido por hoy, pero los veo mañana con la mejor información del fútbol mexicano. Bye.